¡Poderosamente! ¡La doncella del folclor! ¡Lolizadas! ¡Para canto hundido internacional! Una mañana de mi pueblo yo me vine En busca de mi destino ¡Ay, qué dolor! Dejando a mi madre que lloraba mi partida Pidiendo a Dios que me cuidara de todo mal Mamita linda, ya no llores, te acusaré Donde sea, trabajaré, te prometo Con encomiendas, con encargos, te ayudaré Pero en el fondo mi corazón quería morir Vengo de una cuna muy humilde Porque soy una provinciana como tú Por eso te canto esta canción Con mucho cariño para mi querido Perú Y para el mundo ¡Loli! ¡Échale, échale, échale! Es el destino de los pobres que se puede hacer Desde niños condenados al padecer Al fin que acabo ya comprendo ese dolor De los que sufren como a mí me tocó sufrir Ahora que todo ha pasado Ahora que he aprendido a vivir ¿Por qué Dios mío nos hace sufrir? ¿Por qué permites ese dolor? Ahora que todo ha pasado Ahora que he aprendido a vivir ¿Por qué Dios mío nos hace sufrir? ¿Por qué permites ese dolor? ¡Vamos, todas! ¡Vale! ¿Y hasta cuándo? ¡La diferencia de clases sociales! ¡Señor mío! ¿Por qué permites tanto dolor? ¡Tanto sufrimiento! ¡Y arriba los provincianos! Por supuesto que sí ¡Arriba esa gente que lucha día a día! Para esa gente dedicamos esta canción ¡Ahora! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! Muevete un poquito más ¡Muevete un poquito más ¡Con los príncipes! ¡Eso sí! ¡No 이번에 Salas! ¡Anderson Rodríguez! Canto Andino Internacional